Segundo libro de las crónicas, capítulo número 6. Cuando usted lo tenga, confirmenos con un fuerte amén. Saludos a Mundo Visual. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Tenemos la palabra, hermanitos. Vaya, segundo de crónicas, capítulo número 6. Versículo número 20. Leemos la palabra honrando siempre al Padre. Al Hijo y al glorioso Espíritu Santo. Y dice la Biblia así. Que tus ojos estén abiertos. ¿Sobre dónde? Estén abiertos sobre esta casa. Dice, de día y de noche. Sobre el cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Por favor, mire para acá un momentito y escuche esta palabra maravillosa. Cuando el ser humano toma a Dios como el número uno. Siempre hay bendición y hay respaldo en todo lo que se hace. Hoy, los siervos de Dios se unieron para poder dedicar esta casa al Señor. Se solemnizó el acto maravilloso de la inauguración. Fuera el centro de la casa. Que Dios fuera el invitado de honor en todo momento a esta casa. En esta casa solo se pueden escuchar cantos que exalten el nombre de Dios. En esta casa yo creo que también tienen tele ya y si no tienen, pues sin duda van a comprar. En esta casa no pueden ver ni Rosa de Guadalupe ni la Santa Diabla. En esta casa no pueden ver pornografía ni películas diabólicas. Mucho menos películas donde se hable de Satanás. No. En esta casa el único a que se le tiene que dar la bienvenida. Al único que se le puede abrir la puerta. Esa es la presencia de Dios. Para que los ojos de Dios estén puestos sobre nuestra casa. Mire para acá. Para que los ojos de Dios estén puestos sobre nuestra familia. Toda la casa. Toda la familia. Todo lo que está dentro y fuera. Tiene que reverenciar el nombre de Dios. Una de las razones por la cual es en muchas familias hay muchachas endemoniadas. Jóvenes endemoniados. Es porque mire pues se dedica la casa a Dios cuando se inaugura o se inaugura. O cuando se da acción de gracia. El problema es que cuando, cuando empiezan a vivir lo de la casa. Unos están haciendo cosas malas en una habitación. Otros mirando cosas diabólicas por medio de la televisión. Si hay algo la cual abre la puerta a Satanás. Es lo que vemos y lo que oímos. ¿Se escuchó? Cuando alguien pone un video de película como el arte del diablo. O el despertar del diablo. Cuando alguien pone una película de la llorona. Porque usted sabe que los niños y las niñas aman ese tipo de película. Cuán máximo cuando están poseídos. ¿Me escucha? Cuando los niños se ponen a ver la película del choque. Te voy a matar. Dice ese muñeco horrible. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Se le está abriendo puertas a Satanás. ¿Me escuchó? Mejor cierre sus ojitos en su momento. Las hermanas saben que no tienen que echar agua en el fuego ahorita. Porque aquí está la iglesia todavía. Eso es tontería. Piensen con la cabeza, no con el carcañal. Mire para acá. Mire para acá por favor. Escuche esta palabra. Cuando los niños de chiquito descargan juegos diabólicos. O están viendo solo a esa muñequita. ¿Cómo se llama? Dora la exploradora. Esa es una muñeca diabólica. Esa muñeca en el mundo actual es una bruja. ¿Me está escuchando o no? Y cada vez que usted mire el pelo de esa muñeca. Se va a dar cuenta los signos que ella tiene en el pelo. Y en la frente. Y todos los niños siguen las instrucciones. Que ella va siguiendo. Escuche. Que ella va mostrando. Pues cuando. Actuamos de esa manera. Le estamos abriendo las puertas a Satanás. Cuando en la familia. Se reúnen para ver pornografía. Porque a mí me causó. Tristeza. Me causó nostalgia. Llegar a la casa de unos hermanos. Y encontrar la puerta abierta. Escuche. ¿Ves? Pues yo entré. Yo toqué la puerta. Ey, ey, ey. Como usted lo podría hacer también. Me da. Tocó la puerta. ¿Hay alguien aquí? Buenas tardes. Y yo iba de hablar. Y nadie me escuchaba. Pues como son hermanos. Que yo conozco de año. Y que ellos me conocen también a mí. Pues entonces abrí la puerta. Y yo todavía voy para adentro. Voy hablando. Con todo. Con todo el respeto que se merece. Yo ya entré. Ya me metí solo. Porque estuve tocando la puerta. Y nadie me la abrió. Pero perdonen que ya estoy adentro. Que si. Dentro de la casa. Había un teatro. Y el teatro. Es una tele grande. Hombre. Mírenme para acá. Y todos. Tienen audífonos en los oídos. ¿Me está escuchando o no? Todos tienen audífonos en los oídos. Por eso no me escuchaban. Yo hablaba. No se oía bulla. Pero como ellos si oían la bulla en la orejita. Solo que no escuchaban quien hablaba allá. Se les olvidó cerrar la puerta. Cuando yo abro. La puerta. Desde la sala privada. Toda la familia. Hasta el abuelito. Estaban mirando pornografía. Y usted sabe que eso. De la pornografía. Es un gran pecado. Ante la presencia del Señor. ¿Me está escuchando o no? Pues es ahí. Cuando ya no reina Dios. Es ahí. Cuando el que reina es Satanás. Cuando los que reinan son los demonios. Porque en muchas casas. Son los hijos que mandan a la mamá. Son los hijos que mandan al papá. Hoy ya no respetan. Así fácilmente. Los hijos y las hijas. A padre y a madre. ¿Por qué? Porque se le abrió. Puertas. A Satanás. ¿Me escuchó o no? Pero qué lindo es encontrar familias enteras. Que todos están de rodillas. Orándole a Dios. Qué bonito es encontrar familias enteras. Que todos están mirando. Una película de José. O una película. O una película. De Esther. O una película de David. O una película. De hombres de Dios. Del profeta Elías. Qué bonito es encontrar. A la familia. Escuchando cantos. O orando. Y llorando en la presencia de Dios. Cuando en una casa. Siempre se tiene en cuenta. La presencia de Dios. Ahí siempre va a haber paz. Ahí siempre va a haber bendición. Ahí siempre va a haber respaldo de Dios. Démosle un aplauso a Cristo este día. Y diga gloria a Dios. No me voy a cansar de repetir lo que voy a decir. Pero cuando yo era niño. A mí me enseñaron a orarle a Dios para comer. A darle gracias por la comida que me proveía. Cuando yo era niño. A mí me enseñaron que antes de poder dormir. Tenía que doblarme rodillas. Para darle gracias a Dios. Por la vida que me había dado. Porque me había guardado en el trabajo. Porque me había guardado en la escuela. Y porque me había dado de comer. Durante el día. Pero también me enseñaron. A encomendarle mi vida a Dios. Decía papá. Si esta noche. Viniera un huracán. O viniera un temblor. O un terremoto. Y si nos cae la casa encima. Nosotros ya estamos reconciliados con Dios. Y nuestro vivir es Cristo. Y nuestro morir es ganancia. Así que. Todo aquel que no ore. Antes de dormir. Va a tener sueños malos. Decía mi papá. O sea. A nosotros nos enseñaron eso. Desde chiquitín. ¿Me escuchó? Pero también nos enseñaron. A orarle a Dios. Cuando nos levantábamos de dormir. Cuando nos levantábamos de la cama. ¿Me escuchó o no? Hay que darle gracias a Dios. Porque nos permite ver la luz de un nuevo día. Doblen su rodilla. Decía papá. Y cierren bien sus ojos. Vamos a orar por lo mínimo. Una hora. Escúchame. Máxime. Cuando nos salíamos sin permiso. Máxime. Cuando a veces. Papá nos mandaba hacer algo. Y a nosotros se nos olvidaba. ¿Sabe cuál era el castigo que nos daban? Ponían maíz de granado. Y nos hincaban encima del maíz. Pero en cada mano había una piedra. Una piedra en cada mano. De rodillas. Con las manos en alto. Orar una hora en voz alta. Este era el castigo. Que nos daban a nosotros. ¿Me escuchó o no? Pues luego. Cuando llegábamos a la iglesia. En la escuela dominical. Se nos enseñó a cantar un canto que dice. Si Cristo llega a tu corazón. Y te dice déjame entrar. Si Cristo llega a tu corazón. Y te dice déjame entrar. Dile sí, sí, sí. Dile sí, sí, sí. Aquí hay lugar para ti. Dile sí, sí, sí. Dile sí, sí, sí. Aquí hay lugar para ti. Pero si el diablo llega a tu corazón. Y te dice déjame entrar. Pero si el diablo llega a tu corazón. Y te dice déjame entrar. Dile no, no, no. Cristo vive en mí. No hay lugar para ti. Dile no, no, no. Cristo vive en mí. No hay lugar para ti. Cuando Cristo vive en tu vida. No hay espacio para ningún demonio. Cuando Cristo vive dentro de tu casa. Dice que el diablo y los demonios. No tienen arte. No tienen parte. No tienen suerte. No tienen cabida. En otras palabras. No tienen abierta ninguna puerta. Para que puedan entrar. Porque ahí está Dios. Y cuando Dios está ahí. Ahí hay paz. Ahí hay obediencia. Ahí hay gozo. Ahí hay bendición de Dios. Ahí todos están sanos. Ahí no hay hijo rebelde. Ahí no hay muchacha novelera. Ni muchacha cusca. Ni patogo mal hablado. Ahí no hay mareros. Ahí no hay homosexuales. Ahí no hay leviana. Ahí no hay borrachos. Ahí no hay huevones. Ahí no hay vagos. Porque ahí está Dios. Se escucha. Diga conmigo Señor. Que tus ojos. Estén abiertos sobre esta casa. De día. Y de noche. Ahora levante sus dos manos. Puede levantar sus dos manos. Está despierto verdad. Diga conmigo en alta voz Señor. Que tus ojos. Estén abiertos. Sobre mi casa. Sobre mi familia. De día. Y de noche. Démosle un aplauso a Jesús. Yo fui a celebrar. Una acción de gracias. San Raimundo. Hace unos años. Y me dijo la familia. Pastor necesitamos que usted venga luego. Porque usted va a almorzar junto con nuestros invitados especiales. Escúcheme. Yo pensé que ahí iba a estar el presidente. O el alcalde. O el alcalde. Yo me imaginé que ahí iban a haber diputados. O saber. Pero yo me imaginé que iban a haber personas así. Pues la casa era una casa que estaba construido en medio de más de diez tareas de terreno. ¿Cuánto? ¿Cómo le llaman ustedes? Tareas o cuerdas. Cuerdas. En medio de un terreno que tenía más de diez cuerdas. Esa casa era enorme. Pero en la entrada de la casa. Había un rótulo que decía. El dueño de esta casa. Los está viendo a todos. Decía. Sus ojos están dentro y fuera de la casa. Así que a la hora de entrar. Tenga precaución. Decía el rótulo. Escúcheme. Pues cuando yo entré. Estaba alfombrado. Desde la entrada de la puerta. Hasta el cuarto principal que estaba en el centro. Alfombras. Rosas. Arreglos florales. Habían frutas a las orillas de la casa. Pero hasta el fondo. Habían tres higas. Había una mesa de vidrio. Habían rosas. Lirios. Como flores hermosas que vemos aquí. Todo. Había un gran azafate lleno de frutas. Pon atención por favor. Había maíz. Había frijol. Había arroz. Había dinero. Hermanos. De todo había ahí. De todo. Pero lo que más me encantó. Era. Que en la pared. Habían nombres. Escritos. En el idioma de Jesús. ¿Cuál es el idioma de Jesús? Hebreo. En hebreo. Está escrito ahí. Las higas están bien decoradas. Los platos más grandes. Pasó la sirvienta. Con reverencia. No levantó la cara. Con reverencia. Pasó. Y sirvió. El primer plato de comida. Estaba caliente. Después vino el otro. Sirvió el segundo. Estaba caliente. El tercero. Y luego la sirvienta hace este gesto. Y dice. Mi señor. Si usted desea algo más. Por favor me lo avisa. Muchas gracias. Con su permiso me voy a retirar. Se dio la vuelta. Y con el rostro inclinado. Regresó. Escúcheme. Pon atención. Y la gente que llegaba. Como algunos de los que están aquí. Gente que no sabía. Que era eso. Decían así. Míreme. Para usted. ¿Qué es eso? Eso es tan loco. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Pero ellos. A la par de esa misma habitación. Pusieron todas las mesas. Pusieron todas las mesas. Y me encantó la actitud. Del dueño de esa casa. Y dijo. Padre. Díganos usted. Que ahora empezamos a comer. Ya todos estamos en la mesa. Todos tenían servido su comida. Y decía. Bueno señor. Hoy si ya estamos todos en la mesa. Usted dirá. Que ahora empezamos a comer. Ore, ore, ore. Pastor, ore. Pastor. Y nos pusimos a orar. Pero a cada ratito. El hermano de la casa. Se levantaba. Y con el rostro en bajo. Iba a la mesa. Y decía. ¿Le gusta la comida señor? ¿Le agrada la comida a usted Jesús? Le hablaba al padre. Le hablaba al hijo. Y le hablaba al Espíritu Santo. ¿Le gusta la comidita? ¿Cómo está? ¿Cree usted que es de su agrado? Si no le gusta. Me avisa. Y yo le preparo una comida mejor. Imagínese. ¿Qué había ahí hermano? Ah hermano. Terminó la. La. La acción de gracia. Donde comíamos todos. Ahora salimos al patio. Ah hermano. En el patio. Hay un gran altar. Pero un altar. Hermosísimo. Con las flores más caras. Abrió la puerta despacio. Y se dirigió a la mesa. Donde comimos. Y le dijo. Padre. El lugar. Donde. Donde. Donde se va a sentar usted. Antes que inicie el culto. Ya está listo. Véngase. Por favor. Yo lo dirijo. Hermano. Y había gente. Que volvía a ser así. Mire. Mire. Ese hombre. Tiene carros. Del año. Pero de las mejores marcas. Ese hombre. Tiene una empresa. Bárbaro. Pero dentro de la casa. En todo lugar. Él le tiene. El primer lugar. A Dios. Se escucha. Ay hermano. A veces. En algunas actividades. Nos atrevemos a cantar. Bienvenido. 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 Hijo. Bienvenido. Espíritu. Santo. De Dios. Pero nadie se para. Todo el mundo está sentado. Algo otro está trancado. Puro San Simón. Bien. 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 Acomodado. Están hablando por teléfono. Y cantan con pereza. Y dicen que le están dando la bienvenida. Ay hermano. Yo me llevé a una lección maravillosa. En ese lugar. Porque cuando dijeron. Dijeron los pastores. Llegó el momento. Llegó el momento. De darle la bienvenida. De darle la bienvenida. Al Padre. Al Hijo. Y al Espíritu Santo. Todos se pusieron de pie. Todos se pusieron de pie. Y la familia se postró de rodillas. Y dijo. Bienvenido. 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 Esta pieta para ustedes. Esta pieta para ustedes. Por lo bueno que ustedes son con nosotros. Hermano. Que quiero dejarle grabado en su mente. Y en su corazón. Que si Dios es primero en su casa. Usted nunca va a fracasar. Si Dios es primero en su vida. Usted nunca va a fracasar. Usted siempre va a ver. La gloria de Dios. Esta conmigo. ¿Cuántos anhelan? Que los ojos de Dios. Estén abiertos. Sobre nuestra casa. Y nuestra familia. ¿Cuántos anhelan? Que los oídos de Dios. Estén atentos. A la oración de todos nosotros. En nuestra casa. Démosle un aplauso más a Cristo. Este día. Y digamos un fuerte. ¡Gloria a Dios! Génesis capítulo número 28. ¿Tiene Génesis 28? Leamos lo que dice el versículo 15. Escuchen muchachos. Ustedes que me están mirando. Ustedes que están allá. Fuera de nuestras fronteras. Dice. ¡He aquí! Yo estoy contigo. Y te guardaré. Por donde quiera que fueres. Y te volveré a traer. A esta tierra. Porque no te dejaré. Hasta que haya hecho. Lo que te he dicho. Sigamos leyendo. Y despertó Jacob. De su sueño. Y dijo. Ciertamente. Jehová está en este lugar. Y yo. No lo sabía. ¿Y qué pasó? Y tuvo miedo. Y dijo. ¡Cuán terrible! ¡Es este lugar! No es otra cosa. Que casa de Dios. Y puerta del cielo. Que se convierte. Que se convierte en un lugar. Donde. Donde está Dios. Que se convierte en un lugar. Donde está Dios. Se convierte. En casa de Dios. Y que más. Y puerta del cielo. No importa. Donde usted ore. Si ahí. Se glorifica a Dios. Eso es casa de Dios. Y puerta del cielo. Sigamos leyendo. 18. Y se levantó Jacob de mañana. Y tomó piedra. Que había puesto de cabecera. ¿Cuál fue su cabecera de Jacob? ¡Piedras! ¡Aló! ¡Piedras! Aunque luz. Era el nombre de la ciudad. Primero. E hizo Jacob. Voto. Diciendo. Si fuera Dios. Conmigo. Y me guardar. En este viaje. Que voy. Y me diera pan. Para comer. Y vestido. Para vestir. Y si fuera en paz. A casa de mi padre. Que va a ser a mi Dios. Como dijo Jacob. Que va a ser a mi Dios. Y esta piedra. Que he puesto por señal. Será. Casa de Dios. Y de todo lo que me dieres. El diezmo. Guardaré para ti. Míreme por favor. Míreme. Si Dios es primero. En todo lo que haces. Vas a triunfar. Algo en la cual. No hace. Que los ministerios. Crezcan. Y que los negocios. No crezcan. Es porque. No aman a Dios. No le sirven a Dios. No le tienen temor. Ni respeto a Dios. Ni le dan a Dios. Lo que es de Dios. ¿Me escuchó? Dígale que está a su lado. Hay que darle a Dios. Lo que es de Dios. Dígale. Pero toque. Dígale. Hay que darle a Dios. Lo que es de Dios. Y hay que tomar en cuenta a Dios. En todo. Porque Él es el dueño. De todo. Nosotros dueños. ¿De qué somos? De nada. Ni la vida que tenemos. Nos pertenece. Mías son todas las almas. Dice Jehová. ¿De quién es tu vida y mi vida? De Dios. Por eso dice Dios. En uno de los salmos de David. Dice en el salmo 50. Si leemos. Desde el versículo número 15. En el antes. Dice Dios. Si yo tuviera hambre. Dice Dios. No te lo diría a ti. Porque yo soy el creador. Y yo soy el dueño de todo. Alguien de los que está aquí. Aquí tiene pollos en su casa. Tiene. Tiene. Tiene vaquitas. Borderos. Cabritos. Cabrones. Cabrón es mi tío. Dice un hermano. No respeta. Escúchame. ¿Y qué hace usted con los animales que son suyos? Usted decide. Si lo regala. Usted decide. Si lo vende. Usted decide. Si lo mata. Y se lo come. O usted decide. Si lo mata. Lo prepara. Y lo manda a regalar. Para que otro se lo coma. Usted decide. ¿Qué hacer? Porque es suyo. ¿Qué pasaría si Dios quisiera ser carne asada de la gente de Cajolá chiquito. ¿Nos podríamos escapar de Dios nosotros? Vaya que Dios no come carne asada hermano. Si no. Un caldo de María. Voy a comer mañana. Viene el ángel Gabriel. ¿Qué? Dice Dios que te quede en caldo. Y ya te comió. ¿Qué podemos decir? Nada. Si yo tuviera hambre. Dice Dios. No te lo diría. Ni te lo preguntaría. Porque mío es todo. ¿Qué dice el Salvo 24? De Jehová es el cielo. Y su plenitud. El mundo. Y los que en él. Habitan. Póngase de pie por favor. Si Dios es primero. Usted triunfa. Si usted lleva en cuenta a Dios en su viaje. Él lo llevará con bien. Y lo volverá a traer. Dice. Con bendición. A mí me da risa cuando alguno dice. Ja. De aquí de Estados Unidos. Nadie me saca. Callate pulga. No seas brincón. Ja. Aquí donde estoy. Es por Nueva York. Ja. De aquí nadie me mueve. Callate conejo. No seas brincón. ¿Me escucha? Vaya a donde vaya. Encomiende a Dios su camino. Él lo llevará con bien. Y lo volverá a traer con bien. ¿Me escucha? Mis hermanos que están en Estados Unidos. Quizás tienen un promedio de quedarse más tiempo. Y si Dios ya no quiere. ¿Qué? Dentro de dos días ya están aquí. O si no. Pues dentro de quince días ya están aquí. Aunque yo diga. ¿Qué? Aquí nadie me ve. Porque ya tengo mi negocio propio. Aquí ya tengo otra mi mujer. Dejé una cajolada chiquita. Pero aquí ya tengo otra. A los mañosos. Y tramposos. Siempre les va a ir mal. Porque Dios ya lo dijo. Hablando por el profeta Jeremías. No dejaré sin castigo al rebelde. No dejaré sin castigo al soberbio. No se me escapará. Ja. ¿Quién puede huirse de la mano de Dios? Nadie. Amado Padre. Muchas gracias. Ore conmigo. Yo quiero oír su voz bendita. Yo quiero oír su voz en alto. Ahí donde está. Dígale papá. Gracias. Por tu palabra. Yo anhelo y quiero. Deseo y necesito. Que tus oídos y tus ojos. Estén puestos sobre mi casa. Sobre mi familia. Sobre mi negocio. Sobre mi trabajo. Sobre todo lo que realizo. Yo quiero que tú seas el centro de todo papi. Yo te voy a dar más de lo que tú necesitas. Dice papá. Solo sea humilde y obediente. Y no dejes de darme a mí la gloria y la honra. Job le dijo al Señor. Jacob le dijo a Dios. De todo lo que tú me des. El diezmo guardaré para ti. Dele a Dios lo que es de Dios. Si usted va a ser prosperado. No sea parte de Dios. Y Él lo va a bendecir en grande. Aquí hay hombres y mujeres. Que anhelan ser prosperados. Que anhelan tener una casa propia. Que anhelan tener ministerio de poder y de autoridad. Que anhelan llegar muy lejos. Que anhelan cancelar esa deuda. Que anhelan tener un negocio propio. Él te lo dará. Él te lo dará. Que tus ojos y tus oídos. Estén puestos sobre esta casa. Señor de día y de noche. Oh yo veo a mucha gente. Llorando en el espíritu. Si tú le has fallado a Dios. Pídele perdón. Si tú le has fallado. Pídele misericordia. Si has pecado. Si te has enorgullecido. Pídele perdón a papá. Dígale Dios. De misericordia de mi vida. Espíritu Santo. Toca, 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 toca. Hoy, hoy, hoy. Hoy es el día de tu sanidad. Hoy es el día de tu restauración. Hoy es el día de tu liberación. Yo voy a guiar tus pasos como me lo pides. Yo voy a moldear tu carácter como lo pides. Y lo anhelas. Yo voy a hablar a través de tu boca como lo has anhelado. Yo te voy a abusar para cantar. Yo te voy a abusar para predicar. Muchos son los que se han reído de tu vida. Pero yo te voy a dar más de lo que tú necesitas. Solo mantente firme. Solo mantente firme. Solo mantente firme. Y vive agradecido. Ahí donde está, dile papi. Yo quiero que tú seas el centro de mi casa. Yo quiero que tú seas el primero en mi familia. Yo quiero que tú seas el primero en mi ministerio. Que en todo lugar que yo vaya, tu presencia vaya conmigo. Que en todo lugar en que yo vaya, tu presencia vaya conmigo. Te amo papá, dígaselo. Te amo Dios. Te amo Dios. Dígaselo. Solo un minutito más. Dígale, te amo papá. Perdóname si no he cuidado bien esa casa que tú me has dado. Perdóname si no he ministrado bien a mis hijos. Perdóname si no he ministrado bien a este negocio. Perdóname si no he ministrado bien a mí. Fuera de ti no hay otro. Solo tú eres el grande. Recibe la acción de gracias. Recibe la acción de gracias. Todos están en tus manos. Gracias amado Rey. Gracias mi Jesús. démosle un fuerte aplauso al grande al poderoso hoy con todo mi corazón yo he hecho lo que he hecho para la gloria del Señor un abrazo para todos mi nombre es César Cetino venimos de aquí cerca somos de la iglesia de Dios Evangelio completo de la zona 8 de la ciudad de Quetzaltenango hoy estamos mejor que antes porque es necesario ser procesado para progresar más si me escucho verdad cada vez que a usted le pregunten como estas hermano usted responda con fuerzas pues fíjese que estoy mejor hoy que ayer porque porque estoy ultra mega hiper super recontra archipendecidicísimo ah usted está declarando una profecía poderosa sobre su vida yo le pregunto y usted me responde pues está bueno como va a ser su respuesta como están hermanos y usted responde por la gracia de Dios estamos mejor hoy que ayer porque el ayer ya pasó me escucha lo que hoy Dios nos está dando de nuevo dice que cada mañana son nuevas sus misericordias y nos siguen adornando y nos siguen adornando verdad hermanos ah que belleza hombre de verdad para yo le pregunto pues como están hermanos estoy mejor hoy que ayer porque porque estamos ultra mega hiper super contra archipendecidicísimo se le quedó verdad papas es un examen a ver con cuántos puntos lo gana como están hermanitos más peor dicen ay Dios por Dios un abrazo que Dios los bendiga hasta aquí el Señor nos ha ayudado cuídese mucho que Dios les bendiga